Y aquí con Nazarena Lomagno para hablar de una noticia que ayer empezamos a comentar con María Fernanda Roberta, nada menos que la titular de ANSES, y tiene en vilo a tantos y tantos jubilados y jubiladas de nuestro país. Nazarena. Sí, exactamente, Ariel. Es que se confirmó entonces un aumento del 7,9% para la jubilación mínima en septiembre. Prácticamente un 8%, podríamos decir. Y que en el acumulado del año se da un 28,9%, prácticamente un 29%. Y como vemos en pantalla, está 13 puntos por encima de la inflación. La inflación acumulada hasta el momento es de casi 16 puntos. Y el aumento, junto con el aumento que se va a dar entonces de septiembre del prácticamente 8%, entonces se da un acumulado del 29%. Lo que vuelvo a repetir, es un aumento 13 puntos mayor a la inflación. Tercer aumento por decreto, reemplazando aquella ley de movilidad, con dos variables distintas. La primera no había sido un porcentaje para todas las jubilaciones, por eso lo de la variable. La segunda había sido el 6,12% para todas. Y esta que es del 7,5%, que incluye otra vez a todas las jubilaciones, ¿verdad? Que esta sí incluye nuevamente a todas las jubilaciones. Y recordamos un poco lo que fue la cronología de aumentos por parte del ANSES a las jubilaciones mínimas. Tuvimos primero en diciembre un bono de 5.000 pesos, luego tuvimos otro igual en el mes de enero, al mes siguiente. Y luego, ¿te acordás que hubo un aumento, dado el contexto crítico de pandemia, para no afectar a las jubilaciones, tanto para que no pierdan contra la crisis económica? Un aumento en abril entonces de 3.000 pesos y ahora se suma este aumento jubilatorio de prácticamente 8% que se va a dar en septiembre. Con la inflación en estos niveles es una buena noticia. Es una buena noticia, exactamente. Claro que sí.